¿Cuándo escribir haz con S y cuándo con Z? La palabra haz con S es la conjugación del verbo auxiliar haber en presente para los pronombres singulares tú y vos. Este verbo es utilizado como auxiliar en el tiempo pretérito perfecto compuesto. Por ejemplo, ¿has estado alguna vez en el monte Everest? El sujeto tú está tácito, es decir, también se podría preguntar, ¿tú has estado alguna vez en el monte Everest? Ambas oraciones están conjugadas en pretérito perfecto compuesto. Si, por ejemplo, te hacen un dictado donde escuchas la palabra haz y luego un verbo en participio pasado, como cantado, jugado, viajado, reído, esa palabra haz irá con S. La palabra haz con Z es la conjugación en modo imperativo en segunda persona del singular. El modo imperativo se utiliza para dar órdenes, consejos, sugerencias, etc. Por ejemplo, haz tu tarea. Haz lo que quieras. Si se fijan, el haz con Z no viene acompañado de un verbo en participio pasado. Hola, soy Paola Nieto. En mi canal encontrarás píldoras ortográficas que te ayudarán a mejorar tu español. Cuéntame en los comentarios qué otros videos quieres que haga para resolver tus dudas con el idioma. Si este video te ha servido, regálame un me gusta y compártelo en tus redes sociales. No olvides suscribirte haciendo clic en la campanita para que te enteres cuando subo nuevos videos. Gracias por verme y hasta la próxima entrega. Gracias. 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 Gracias.